Y a partir de este próximo primero de enero se va a implementar la ley que prohíbe textear y hablar por celular mientras se maneja un automóvil. El periódico El Nuevo Día publicó que hasta el pasado 20 de diciembre los agentes de patrullas de carreteras expidieron alrededor de 1.247 boletos de cortesía a infractores tras ser aprobada la ley 201 hace seis meses. Esta misma concedió un periodo de gracia para que los conductores se adaptaran a las nuevas disposiciones de ley. Aquellos que decidan utilizar o textear un celular se exponen a multas de 50 dólares. Así que pídale a los reyes que le traiga un aparato Bluetooth o un cable inalámbrico para poder hablar por el teléfono celular.